Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos un día más en la supervisión para... ¡Ups! Vemos el contador que está ahí echando fuego Sí, ha vuelto Tony y ha vuelto de comprar tabaco A ver qué coño habéis hecho esta puta semana La verdad es que aparte de perder diamantes, no mucho Sí, sí A Cris parece el honor de DiCaprio, llamando a Sanca Hostia puta, tío Bueno, acabamos esto Mira cómo es malo Ah, lo dejamos... Es que da un poco de miedo No, mira, haces así, haces Como sin cara ¡Wii! Ya puse el charquito de agua, por favor Antes de bajar, cierra la puerta, por eso, eh Sí, claro, mira Cosas fáciles de chaval, ¿sabes? Así morí yo dos veces Pues bueno, pues ahí se queda abierto Ahora tenemos trapo de experiencia No hay arañas No hay arañas No hay arañas no entran ¡Tírate! Sí, claro ¡Ah, menudo rilao! ¡Espera! ¡Tírate! ¡No hay miedo! ¡Eh, mira! Tenemos un visitante ¡Hola! ¡Hostia! Uy, se me ha roto Se me ha roto la espada Mira, viene otro ya de la dejanía ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Opa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¡Oh, te has metido en medio! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Diamante encima! ¡El tabanico para que te pagues! Hostia, ¿sabéis? Llévate las antorchas que ya había dejado hechas Yo tengo una Amigos de los 18 diamantes Yo tengo una antorcha nada más Joder, pues dije dos stacks Los perderías en la lava ¡No! Lo cogí uno el otro día Y yo sí los perdí en la lava ¡Claro! ¡Cuidada de stick stack! Son el dúo saca lava Hay que recolectar Hay que recolectar Pues yo tenía pensado hacer una aldeica de aldeanos ¿Qué os parece? Vamos a follar Vamos a follar Vamos a hacer una aldea artificial o qué Follar para procrear Oscar Pues Mira, Gris, abre ¿Qué quiere? Mira, te ponemos unas muletas en las piernas unos candados Y ahora ¿Qué quiere hacer, Andrea? Vamos a hacer un mineshaft ¿Cómo se cría la gente? Primero hay que coger madera por un tubo Hay que hacer puertas para parar un tren Vamos, básicamente 100 puertas Necesito 100 puertas 100 puertas, sí O sea, ya podría ya podría ser la siguiente anteriorización que vas a poder stackearlas ¿Sabes? Sí, macho Ah, las puertas de verdad No sé No, en la 1.9 1.9 o la 1.8 1.8 es la siguiente, ¿no? Veo a Mega como 1.8 En la 1.8 vas a poder stackearlas De hecho, cuando hagas una puerta en vez de hacer una a las tres Veo a Mega como Es que es lo suyo Como el show de Vicky Cosby Oh, Dios mío Ahora va por el oro ¿Qué te pasa en la skin? ¿Qué? ¿Qué te pasa en la skin? Te veo Google Cosby Porque como me decís que la pierdo todo pues se coge una chufa de ahí de mierda Muy bien Se ha cansado de perder diamante y ahora va por el oro Oye Bolsillos vacíos, ¿eh? Sí, sí ¿Dónde vas con esa hacha? Que tengo que ir a madera El tonto El tonto ni que parecen erros A ver, vacíalo vacíalo de esto y vamos a hacer puertas va A ver, ¿dónde está...? Primero las hachas Quiero hachas Ojo, tenemos madera Hombre, hay madera bastante pero... No, no, pero hace falta mucha ¿Dónde está la serremita? Porque no me encuentro nada aquí Madera No, nos va a hacer falta más Hay que coger... Me voy a por madera Yo creo que... como 10 stacks de madera A ver, he puesto... Aquí tenéis... antorchas Le juego dos stacks He puesto un cogerlado de Jumper A ver Oscuras, voy a Oscuras Voy a guardar toda la mierda Me voy al bosque le, 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 le... Le voy a cocinar un poquito, eh, le, 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 le... El choo de Arguiñano... El carbon donde estaba... A CORRAL Y m... Las Cayetas Pero ¿Con qué más, cacao y leche? Eso ya no lo sé No las hago nunca porque son una basura Trigo a cada lado y cacao en medio Los huevos, aquí mismo No sé dónde están los huevos Pongo ahí, que son comida Los huevos, los huevos buenos El pollo me lo guardo Las setas están en vegetación Si no recuerdo mal, ¿no? Las setas Pues hay que llenar dos cofres De los dobles Joder, sí que tenemos Sí que tenemos Setas, ¿no? Esto aquí ¿Pero por qué hay que coger todo eso? Para hacer la aldea Para hacer la aldea, para que generen aldeanos Los aldeanos se generan por puertas Según puertas que haya en la aldea, más aldeanos se generan Ah Pero, ¿qué es lo que invoca aldeanos? Las puertas Sí, lo que Lo que tienes que poner las puertas Para que simule una aldea Entonces, si pones puertas Así juntas Pon la piedra encima Hay que poner muchas puertas Para que simule una aldea De hecho Podemos hacerla que no haga falta hacer tantas Yo creo que con un baúl de puertas Podemos tirar Ah, pero que tienes que hacer puertas en un baúl y te hace solo No, no, no Hay que hacer un baúl para guardarlas antes de... De colocarlas Luego hay que colocarlas Hay que hacer la estructura Eh, no encuentro los huesos ¿Dónde coño estaba el hueso? ¿En drops? Sí ¿Cómo se hacían las puertas? Las puertas ¿Cómo se hacían las pociones de bebida? ¿Eso es lo que no me acuerdo? ¿Cómo? No fue ya, no es vacas Están enamoradas No sé Tienes que darle a las dos Se ponen los cuernos A las tiempos No, no te quedes mirando Ah, no, es que estaba atascada Estaba atascada aún ahí Te quedas mirando, pues no Hay un baúl de puertas ya, eh Ahí, Tony ¿Hay un baúl lleno de puertas? Sí ¿Dónde? Ahí al lado yo Ah, este Bueno, Tonya Javier lo he puesto fuera, no, aquí, tío Bueno, es igual Bueno, los huevos Los huevos los he puesto en comida Pero no sé si estaban ahí Hay muchas gallinas, Mato Da igual Déjate dos Porque luego habrá que hacer una granjita O algo con animales A las que críen Y así con Ponemos pollo, macho A ver El arco me lo voy a dejar aquí Cuidado con mi arco Que lo tengo controlado, eh Que no me derrobe nadie Y la arcilla Teníamos un baúl de arcilla, ¿no? ¿O no? Sí me suena algo así Lo agimos algo Pero no te haré una poquita, eh Yo tengo arcilla en el inventario Ah, mira aquí Joder, hay bastante, eh Hay un stack de bloques de arcilla Diez más Y hay casi cuatro stacks de arcilla en bolas A ver Mira, esto lo voy a dejar aquí Los huevos solo valen para hacer gallinas A mí las cookies y las cosas estas que se hacen no me gustan Dan una mierda de hambre De hecho, la mejor comida es la patata cocida Para mí ¿Qué? ¿Da muslos? Sí, es muy fácil de hacer Y da tres o cuatro muslos, sí ¡Hala! Joder Esto me lo voy a dejar aquí también Esto aquí A ver, ¿de qué lo hacemos? De piedra normal y corriente, ¿no? Da por culo ¿Cómo conseguisteis cambiar la corriente del agua aquí? ¿Qué corriente? La de la granja ¿Cómo cambiarla? Porque no, esto acuerdas que cuando entró el creeper Sí como que se estropeó Y ahora ya está bien Pues no me acuerdo Ah, poniendo los bloques del agua aquí Uno aquí y otro allí Dos cubos Y entran por los dos lados A ver, ¿dónde lo hacemos? La trampica La trampica, la aldea Si lo hacemos muy cerca Hay puertas en casa Hay que hacerlo a 50 bloques como mínimo De las puertas de casa Para que no haya problemas A ver, podemos hacer una simple Que es hacer muchas puertas Y hacer un cuadrado tranquilamente Sin tener que hacer estructura Y... O podemos hacer una... Yo haría una chula Ya que no estemos sola Pero sin modo creativo, ¿eh, Cris? No, ya, pero en plan, no sé Como un barrio del oeste O algo así chulo Tampoco te pases, ¿eh? No me quiero retirar aquí 40 capítulos Haciendo una aldea No, pero no sé Algo chulo, jolín No, entonces Hacemos que se invoquen Y luego cuando tengamos muchos Y podemos seleccionarlos Claro Hacemos como un mercadillo O algo así Hay que poner muchas puertas Simplemente para que generen Con narices O sea, lo que es hacer una aldea Es hacer para que se... Para que se hagan ellos O sea, para que se reproduzcan Claro, luego tú los colocas Claro, luego cuando tú tengas Intercambios hechos Intercambios que te interesen Los colocas en una especie de mercadillo O cosas así A ver Yo lo haría aquí Mira, este hueco Hacemos con este hueco Y ya tenemos el choque Ah, lo que no me he traído es pala Bueno, sí va La puerta de casa abierta Para variar Bueno, sabes que te digo ¿Qué pasó? Que ya lo hacemos Más sencillita Va un creeper a tu granja ¿Que va un creeper? Sí, ha pasado el umbral No, si no había Era broma Es que ya no me feo Ya una vez Es bastante Eh, tierra ¿Las semillas de patata ¿Cómo son? ¿O son patatas? Son patatas Normales y corrientes Pues no han crecido muchas ¿Eh? Solo hay nueve Normalmente cuando las coges Si están hechas Salen Como... Yo que sé Ya te quiero que no me entorchan ¿Dónde estáis? Salen tres o cuatro Yo estoy Donde está Lo de las vacas Al lado Estoy haciendo el terreno Para Para hacer aquí la aldea No, toma Es haciendo un recinto Espera Ah, hay que hacer vallas también ¿Cómo? Vallas 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 a... Bueno, de hecho creo que hay No sé si hay O... No sé Bueno, yo traigo Dos stacks de madera Hay que cuidarlo porque... Ah, mierda Porque vendrán zombies A diestro y siniestro Los dos stacks de madera Los trato y los dejo ¿No? ¿Eh? Traigo dos stacks de madera Sin... Pero bueno, ahora cuando haga Salen más Tú haz vallas A destajo Aquí va un resto de medio Madera full Lo, lo, lo Ya tenemos madera ¿Cómo se hace pan, chicos? ¿Qué hemos dicho? ¿Vallas? Con tres de trigo Eh... Si vallas, Tony Pero colocados, ¿cómo? En fila Uno al lado del otro ¿Puertas quieres? Puertas está haciendo César Creo que hay un baúl lleno O algo así No, no Puertas de valla, digo No hace falta Una Puerta de valla una Oh my god Me falta la arena también Tierra Me falta nada Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete ¿De qué? De tierra Joder Ah, no te preocupes Ya la saco de aquí Y la patata se hace normal O se mete en el horno En el horno Pero deja las plantadas No hay muchas Plantadas ya Había setas en algún lado Vegetación Hay un montón A ver Estos árboles me están molestando Cuando eso los quitamos ¿Pero un en medio? ¿La puerta de valla? Dos Sí, vamos Un en medio Arriba y abajo Voy a llevarle el rasca ¿Esta quiere el rasca? Hostia, si yo voy a necesitar mucha tierra Trae un stack de tierra No hay ningún cofre de cacao No hay ningún cofre de cacao, ¿verdad? Pues no sé Están semillas, creo Escoltín, escoltín Hola, eh No, no, guarda las nombres Dezbo, es igual Trae... Va a hacer falta más, eh Más vallas Vale, vale Y un stack de tierra Creo que está César, ¿no? ¿Pero ya? ¿Zanahoria se cocina o se queda así a pelo? No, todo el cual Me gusta la zanahoria esa pelo Madera A ver, perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Madera Seis Siete Y ocho Perfecto Y de esto de pólvoras no, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Hay paul de pólvora? Ocho No, no Utiles redstone Ah, cierto Y si no en... En el de las pociones de allí Hay algo de pólvora Iritim Vale Esto ya está ¿Tenéis el... El... El pan y la comida en el... El baúl de la comida Muchas gracias A ver lo que dura ¿Por qué no lo pones en el baúl de comida? Que está al lado de la cocina Donde se cocina Que es un baúl de comida Cocinada Ah Vale 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 Yo creo que con estas antorchas Bueno, entonces ¿Voy a talar o qué? No No, de momento no No, si he talado yo Han salido 10 stacks ¿Qué hago? Pues yo estoy haciendo ya la aldea Yo voy a... Voy a vigilar Que no le vengan creepers Pero habrá que hacer casitas, ¿no? No, no Vale, ahí es flotante No, hay que... Hay que rellenar... Lo de abajo hay que rellenarlo de tierra Ah, pues voy aquí con la pala Ah, la tengo casi rota Ahí, hay tierra en el baúl, Tony Ah Sí, ahí voy a buscarla Hay un creeper... Tienes un creeper relativamente cerca, ¿eh? Cuidado Sí, lo veo Mátalo Kill him Y ilumina un poco alrededor Así nos evitamos que salgan mierdas Ilumínanos Y los árboles estos que están alrededor también Gol Los mata de cuajo, cabrón He dado un toque Los árboles que hay aquí alrededor también hay que talarlos Vale, César, me estoy trayendo puertas Vale, voy Eh... No sé yo... Esto sí está bien así, pero bueno Toma No, no, rellena, rellena de tierra allá abajo ¿Esto así? No, no, no Esto no Allá abajo, aquí, al lado de la... Aquí, esto que está sin suelo Esto hay que llenarlo de tierra Ahora Ya tengo vacío esto Vale, voy con puertas, ¿eh? ¡Adiós! Has explotado algo por ahí Ha matado un zombie Y me tiene que haber dado un disco, ¿no? No, lo tiene que matar un esqueleto Un esqueleto Ah Un esqueleto tiene que matar a un creeper Un creeper, sí Ah, o sea que un creeper con la explosión Me ha dado un esqueleto No, no, no No, no Porque eso es más fácil Mierda Hay que salir un poquito de tierra Aprovecha Pero aquí hay agua No hay igual No, no, tapas ¿Dónde se ha visido al final? ¿Dónde está las de las vacas? Vale Vale No me voy a llegar toda la arena ¿Voy poniendo puertas? Sí Ay, saldría del agua Ay, voy a poner una palica No me voy a ir tan mal Yo diría peor Lo he cuadrado bastante bien Trololol Como concejales urbanismo Sí Urbanizando terreno aquí ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos? Falta nada, dos minutos Concurso para el nombre del pueblo Villanapia 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 Bocolantia Debe ser un poquito a la mierda ya Con el diamante No haberlo quemado Atenta las consecuencias De nada Pues no había visto lo que casi Que bueno es mal que no se puede Unlocar ahí dentro Si no me había caído aquí A la papelera Sí Sería el sumum de lo que En casa Tenemos que poner el suelo De Bueno, me falta ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me voy a quedar atascado ahí A ver, voy a coger a alguien Tierra Rágame ¿Qué ha pasado? Tocoto Yo no Puede haber traído una hacha Toma Tocoto ¿Un hacha? Sí Gracias Gracias Es que he picado A bofetearme un árbol Toma Toma Bueno Vamos a terminar Hacerla en tu canal Vale Bueno, vamos a seguir haciendo Que no sé si la terminaremos Todavía Pero En ello está Esta mierda Fuera La arena está quedada Rufo Bueno, pues nada Seguimos en el canal De médica mañana Apa Hasta luego Adiós Toma